En medio de una creciente detención racial en los Estados Unidos, la policía de Arizona confirmó la muerte de un hombre afroamericano a manos de un agente de la policía. El nuevo suceso ocurrió en la ciudad de Phoenix, en donde Roman Brisbane, de 34 años, fue baleado por la policía bajo sospechas de posesión y venta de drogas. Según los oficiales, el hombre desobedeció la orden de levantar las manos y ocurrió un forcejeo y le dispararon dos veces, causando su muerte. Por segunda noche consecutiva, miles de manifestantes se concentraron en Nueva York para rechazar la decisión de un jurado de no procesar a otro policía por el estrangulamiento de un hombre afroamericano desarmado.